Cerró ya la convocatoria para el proyecto de arte urbano Traza Jalisco, que busca llenar con murales y grafiti 110 columnas de la línea 3 del tren eléctrico. A través de una videoconferencia se dieron a conocer los nombres del igual número de ganadores, quienes comenzarán a pintar el próximo 7 de septiembre. La Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, Giovanna Jaspersen García, anunció que se recibieron 900 propuestas, lo que demuestra la cantidad de interés y de artistas que buscan perpetrarse en esta galería pública. Ya hemos tenido 900 propuestas para esta convocatoria, nos muestra por una parte la necesidad de expresión, pero también algo que nos entusiasma mucho que tiene que ver con el interés por participar, por formar parte, por estar en esta gran galería urbana y conformar parte de este tránsito. Para esto, la Secretaría de Cultura de Jalisco firmó un convenio de colaboración con la empresa Comex, quien a través de su programa Por un México Bien Hecho, otorgará más de 5.000 litros de pintura para la realización de los murales. En este caso, estamos hablando de 5.795 litros de pintura y de sellador. Esto nos muestra también el volumen, la dimensión de un proyecto como Traza, que además de unir distintas realidades, une distintos municipios en un concepto común, en un diálogo común y en una responsabilidad compartida también para el cuidado del espacio público. En total serán intervenidas 110 de las 377 columnas que integran la línea 3, es decir, poco menos de una tercera parte. El resto seguirán el plan de manejo de arbolado del gobierno estatal para convertirse en espacios verdes. Señal informativa, Alicia Presa.